...como forma de vida legislativamente construida. Por ejemplo, pensando en los efectos que sobre la forma de la acción de las personas concretas, en mi caso, en este caso es clarísimo, tiene la ley antitabaco. Hasta las políticas de recogida de basuras, pasando por la ordenación del tráfico en un municipio o la fijación de un IVA diferente para el pan o para las entradas del teatro. Todos esos reglamentos inciden en las formas convencionales de vivir y por tanto son, desde un punto de vista antropológico, reglamentos culturales. Aquí solo me voy a detener en algunos aspectos especiales que nuestro concepto antropológico de cultura pone en evidencia. La primera dimensión política fundamental del concepto de cultura es la producción de desigualdades y jerarquías sociales sirviéndose del concepto de cultura. Piensen en la expresión, que habrán usado un millón de veces, yo también la uso frecuentemente, tener mucha o poca cultura o incluso no tener cultura en absoluto. La palabra cultura arrastra una historia de connotaciones acerca de las condiciones esenciales de la humanidad, como he dicho al principio, como cultivo del alma y del cuerpo, como educación general, como todo lo que en definitiva hace a alguien ser humano, sacándolo así del estado de naturaleza. Por eso, decir de alguien que tiene poca o que no tiene cultura es una poderosa herramienta de exclusión social, no ya solo de una sociedad en particular, sino de la humanidad en su conjunto. No en vano, la noción de civilización, hermana de la noción de cultura y muy a menudo con un uso sinónimo, llevó a excluir durante siglos a las personas que no se ajustaban al modelo civilizatorio europeo y por extensión después planetario. Para un antropólogo, o sea, para mí, el atributo mucho o poco no es aplicable al concepto de cultura. No puede haber gente con poca cultura, ni tampoco con mucha cultura, y mucho menos puede haber gente sin cultura. Esto es absurdo para una persona como yo. Todo ser humano utiliza conjuntos de convenciones para dar forma a su vida social, incluso los criminales y la gente que pensamos que no tiene ninguna cultura en absoluto. Todos utilizan convenciones para dar forma a su acción social. Y lo que es más importante, todo ser humano puede formarse una opinión razonable sobre las convenciones con las que organiza su propio comportamiento en relación con sus semejantes. En realidad, aunque frecuentemente pesa a las llamadas élites culturales y a los que creen ser cultos, o tener mucha cultura, el punto de vista antropológico que hoy estoy narrándoles aquí puede considerarse el principal logro de nuestros sistemas políticos democráticos. Porque piensen ustedes que a nadie se nos exige un certificado de nivel de cultura para votar. En esto descansa, precisamente, la función esencial de estos sistemas democráticos, que es el llamado principio de representación. Todos los problemas de legitimidad de la acción de nuestros políticos especializados, todos los problemas de su legitimidad cuando actúan, derivan fundamentalmente de su manifiesta arbitrariedad a la hora de representarnos. Dicho con llaneza, creen estar mejor dotados que el resto de los mortales para interpretar a su manera en qué ha de consistir nuestra cultura. La segunda dimensión política fundamental de los usos del concepto de cultura consiste en reducir cultura a escolarización o educación escolar. Esta reducción es, en realidad, el brazo institucional de la legitimación de las desigualdades y jerarquías sociales. La extensión planetaria de la escuela como forma educativa fue de la mano desde los inicios de todos los procesos civilizatorios de colonización. La escuela es viejísima en este particular. Desde hace décadas, es un hecho sabido para los sociólogos de la educación y para los antropólogos, que la escuela se ha convertido en un importante instrumento de traducción de la diferencia cultural en jerarquía social. Dicho con otras palabras, la institución escolar traduce la diferencia en los modos y formas de vida en una capacidad diferencial para acceder a los bienes sociales y simbólicos y, a veces también, aunque no siempre, a los económicos, a través de ellos, a través de los sociales y de los simbólicos. No quiero darles la impresión de que considero esto como un defecto, digamos, absoluto de las instituciones escolares. En realidad, la posición de la institución escolar es bastante paradójica porque, por una parte, legitima las desigualdades, pero, por otra parte, una vez que ya existe un sistema de distribución de producción de desigualdades y existe la escuela que las legitima, al menos brinda un acceso a esos bienes a personas que, de otro modo, no podrían haber ni soñado siquiera con conseguirlos. De hecho, hay otras fuentes de producción de desigualdad mucho más potentes, insertas en los mecanismos de distribución de la riqueza. Lo que hacen muy bien las escuelas es legitimar esas desigualdades, las desigualdades que producen estos sistemas de distribución. Y, específicamente, las desigualdades que se sustentan en los bienes llamados culturales. Las desigualdades que se sustentan en el capital dinerario, en el dinero, mondo y lirondo, esas no necesitan de la escuela. Esas son las que afectan a los muy ricos o a los muy pobres. Ni los unos ni los otros les va ni les viene. Los que están en los dos extremos de la escala distributiva ni les viene la institución escolar. Pero para todos los que están en medio, o los que estamos en medio, es fundamental. Tampoco quiero que entiendan que lo que intento transmitirles es que la escuela solo se ocupa de legitimar desigualdades y jerarquías, ni muchísimo menos. Sin lugar a dudas, las escuelas, desde la infantil hasta la universidad, y todas las que van después, enseñan a hacer cosas como leer y escribir, impartir conferencias, hacer ecuaciones diferenciales o diseñar los planos de un puente. Mi reflexión crítica solo se dirige a un punto, muy preciso, que es el supuesto, muy generalmente extendido, de que la escuela es el principal agente, productor y transmisor de culturas. Solo esto. Lo que en el sentido llamado común viene a expresarse con ideas como las siguientes. Si no has ido a la escuela, no tienes cultura. Si has ido a la escuela poco tiempo, como se decía antes, para saber las cuatro reglas, entonces tienes menos cultura que si has llegado más lejos en la carrera escolar. Desde un punto de vista antropológico, la escuela produce cultura, naturalmente, exactamente igual que cualquier otra institución. Cualquiera, que cualquier otra. En cualquier institución, sea la escuela, un banco o la plaza del pueblo, donde se reúnen a tomar el chato los domingos, ¿de acuerdo? Los seres humanos producen convenciones para dar forma a sus acciones sociales. Es decir, en cualquier sitio producen cultura. Todo lo que quiero decir es que cuando las escuelas nos enseñan a hacer cosas como leer y escribir, impartir conferencias, hacer ecuaciones diferenciales o hacer los planos para construir un puente, nos están enseñando exactamente a hacer esas cosas. Eso. Esas cosas que nos enseñan. Y no cualquier cosa. O cualquier otra cosa. Mucho menos nos están enseñando a producir cultura. Bueno, concebida como una competencia general de la especie humana. Eso lo han hecho y lo hacen los seres humanos, junto con otros homínidos, al menos desde hace unos 100.000 años, con escuelas y sin ellas. Precisamente porque la palabra cultura está asociada a esa historia evolutiva de nuestra especie, está asociada, de forma muy importante, a lo que hacen los seres humanos de forma esencial, a la esencia humana, a la esencia del humano. Y así, de alguna manera, cuando decimos que tienes más o menos cultura o que no la tienes en absoluto, también decimos que eres más o menos ser humano o que no eres un ser humano en absoluto. El fundamento racional más sólidamente establecido en nuestra disciplina en la antropología social y cultural es el siguiente. Un ser humano que sabe impartir conferencias no es más ser humano que otro que no sabe hacer eso, pero que a cambio sabe hacer cosas como cultivar melones, dirigir un barco en alta mar o poner tornillos en la carrocería de un automóvil. Ojo con esto porque las prácticas tienen tiempos limitados. De manera tal que si uno aprende mucho, mucho de una cosa, pues no aprende nada de otras. Lo que no tenemos por ninguna parte, lo que es imposible, es un ser humano que no aprenda nada. Esto no existe en ningún sitio. La tercera dimensión política fundamental del concepto de cultura por parte de las instituciones políticas tiene mucho que ver con las dos anteriores. Consiste en acotar la cultura como si se tratase de una forma especial de acción o un campo particular de saberes. El mejor modo de entender esto es prestar atención a la expresión ministerio de cultura, una expresión maravillosa, y a la institución representada por esa expresión. Realmente, lo que realmente representa esa expresión es una unidad de gestión pública de determinadas industrias o campos particulares del saber. Si ustedes ven el organigrama del Ministerio de Cultura, se ve con absoluta nitidez. La industria del libro, la industria del cine, la industria o el mercado de las bellas artes, la industria archivística o el mercado archivístico, etc. Al designar a todos estos saberes en lugar de por su nombre preciso, quiero decir, Ministerio del Libro, como está en la parte baja del organigrama, al designarlos así, en lugar de designarlos bajo la expresión Ministerio de Cultura, se consiguen varios efectos políticos, de los cuales solo me voy a detener en tres. En primer lugar, se consigue marcar moralmente esos saberes con la misma cualidad civilizatoria de la que he hablado antes, como si esos saberes fueran especialmente civilizatorios, como si fuera más civilizatorio hacer cine que hacer morcillas, por ejemplo. Pintar cuadros, hacer películas, escribir libros y bailar el lago de los cisnes son así acciones culturales, pero fabricar trenes, construir puentes, inventar bombillas o gestionar el tránsito de turistas en un aeropuerto, no, no son acciones culturales, esas son de otro negocio. Aparentemente, esta cualificación moral superior, digamos, elevada de las cosas que entiende como cultura el Ministerio de Cultura, parece indicar que hay una superioridad moral. Pero si prestamos atención a esta forma de entender la cultura, veremos que esa superioridad es ilusoria. Y este es el segundo efecto político. En realidad, llevar esas cosas al cajón de la cultura es sacarlas de donde deberían estar, que es la industria. Es decir, el oficio de producir objetos bajo la premisa de dotarlos de un valor mercantil, que es en lo que consiste producir libros, producir teatro, producir cine y producir cualquier cosa que se produzca. Así, el Ministerio eleva el valor espiritual de estos objetos a costa de reducir su responsabilidad pública sobre su producción industrial y sobre su distribución comercial. O lo que es aún peor, a costa de hacer creer que cualquier inversión pública en ese terreno tan espiritual debe considerarse una excepción, la llamada excepción cultural. Pues los artistas y las demás personas del llamado mundo de la cultura, a diferencia de los albañiles o los gestores de una siderúrgica, solo excepcionalmente comen, hacen la compra para los niños y tienen que pagar sus facturas. En ese juego, naturalmente, participan encantados los propios que pertenecen al mundo de la cultura, de vez en cuando. No participan encantados cuando hay vacas gordas. Cuando hay vacas flacas, todos quieren anotarse a la industria. Pero cuando hay vacas gordas, todos son muy culturales, porque son todos mucho más humanos. A mí también me gusta ser muy culto. El tercer efecto político de la reducción de la cultura a cosas como hacer cine, hacer teatro, hacer libros, etc., es construir la percepción de que la cultura es técnicamente gestionable. Obviamente, todas esas cosas concretas lo son como empresas de producción de bienes o de producción de servicios. Pero, de nuevo, puesto que la palabra cultura está connotada de todo lo que es el ser humano, de lo más esencial del ser humano, parecería que quien gestiona esas tareas concretas puede producir, de hecho, puede gestionar seres humanos más humanos. Una competencia que hasta solo hace algunas décadas estaba normalmente en las manos de Dios. Esto nos lleva a la cuarta dimensión política fundamental de los usos del concepto de cultura. Bajo la premisa de que los gestores de Estado o los gestores políticos pueden crear humanidad, es posible llegar a la conclusión de que de ellos dependerá una tarea igualmente desmesurada, pero mucho más modesta y aparentemente alcanzable, que es crear nación. Ese es de, ojo, porque la noción de nación y la noción de humanidad van de la mano. O sea, quiere decir que la producción de una cosa llamada nación deriva absolutamente claramente de las ideologías religiosas anteriores. Hay varios libros que plantean la tesis absolutamente clara de que el concepto de nación aparece históricamente en el lugar del concepto de Dios. Este es, de hecho, uno de los efectos políticos mejor conseguidos en el uso del concepto de cultura. La confusión histórica de las dos palabras Estado y Nación, que nosotros entendemos convencionalmente como naturalmente juntas, pero que no han entendido así muchas sociedades, ni la política y la nación, ni la política y la familia, ni las cosas distintas. Sin embargo, esta confusión histórica nuestra entre Estado y Nación en la expresión Estado Nacional, solo ha sido posible gracias a la existencia de una idea realmente absurda, desde el punto de vista antropológico, que es la idea de que las naciones tienen culturas. Una gilipollez, como la copa de un pino, es la idea central que da base, que da fundamento a la noción ya más técnica, político-administrativa del Estado Nacional. Esta idea es absurda desde el punto de vista antropológico porque, como hemos visto, la cultura es una propiedad de las acciones que realizan las personas, la forma convencional de las acciones. No es una propiedad de las personas. Las personas hacen cosas y usan convenciones para hacerlas, pero no son víctimas, no están hechas de convenciones ellas mismas. Podemos decir de alguien que tiene dos brazos, dos piernas, que tiene los ojos pardos, que tiene, hablando con mayor propiedad, 14.000 euros en su cuenta corriente, pero no podemos decir en esos mismos sentidos que tiene cultura. No se puede decir eso. Porque la cultura no es algo que esa persona tiene. La cultura es algo que esa persona hace al realizar la acción. Darle forma. En todo caso, si es que se puede decir que esa persona tiene algo en relación con la cultura, lo que tiene son las convenciones culturales incorporadas en su persona como competencias adquiridas por aprendizaje. Ha aprendido a hacer cosas, ha incorporado convenciones y pone en marcha más o menos inconscientemente esas convenciones cuando va a formar su acción. Más o menos inconscientemente, porque cuando toma conciencia de ello puede cambiar su acción y darle otra forma. Esto está claro. Si no seríamos gusanos de tierra. Yo no soy un gusano de tierra. Y si, como vemos en esta explicación, las personas no tienen cultura, en ninguno de los sentidos que he mencionado, ¿cómo demonios podría tener cultura un pueblo entero compuesto por una diversidad ingente de personas, grupos, asociaciones y vaya usted a saber? Esto es imposible. Imposible. A quienes dicen representarnos políticamente, los gestores políticos, tanto más, cuanto más, naturalmente más alto es el nivel de especialización de su gestión y el alcance de su poder o de su capacidad de generar sociedad, les conviene, sin embargo, a estos gestores que creamos que tenemos cultura nacional. Y sobre todo, mucho mejor si tenemos una sola cultura nacional. Si tenemos una, fetén. Muchísimo mejor. En cuanto empezamos ya a complicarnos con unas cuantas, la hemos fastidiado. Porque si nosotros tenemos una cultura nacional, entonces ya nada tendremos que decidir sobre las convenciones con las que nuestra vida se ve regulada. Y en este caso, hasta nuestra identidad o nuestras identificaciones como seres humanos. Llevaremos la cultura que dicen que llevamos en nosotros, como quien lleva la lengua dentro de su boca o como quien lleva un mechero en el bolsillo. Sin embargo, nuestras identificaciones concretas, nacionales o de cualquier otro tipo, son productos de nuestra acción y de nuestras vinculaciones sociales concretas. Ni están tan sólidamente fijadas como nuestra lengua en nuestro cuerpo, ni son aspectos triviales que podemos usar y tirar como un mechero viejo. Y ahora viene el espejo de la diversidad cultural. De entre los usos políticos del concepto de cultura, el más extendido y tácitamente incorporado es el de la cultura nacional. Sin duda. Este está... vamos. Este uso es tan potente que ha configurado casi por completo nuestra percepción de la diversidad cultural. La diversidad cultural es contemplada a través de esta idea absurda como la diferencia nacional entre pueblos enteros y a veces incluso entre civilizaciones enteras a las que supuestamente pertenecerían agregados de millones de personas. En este caso, la dimensión relevante suele ser la religión. Cuando hablamos de civilización, normalmente aparece la religión en escena. Porque sólo las grandes religiones, como se suele decir, agregan a tal cantidad de millones de personas. Eso no lo puede hacer ningún estado en particular. Este uso está tan arraigado, el de la cultura nacional, que lleva a confundir, por ejemplo, contra toda evidencia, la cultura nacional con la lengua nacional. No importa con cuánta intensidad indiquemos que la lengua es sólo un conjunto de competencias culturales de las personas, porque las personas hacen muchas más cosas aparte de hablar. No importa con cuánta insistencia repitamos que la lengua es un hecho complejo cuyas fronteras son difusas y porosas en la práctica. Nos cansaremos de decir una y otra vez que la principal dimensión descriptiva de una lengua es su capacidad para la traducibilidad, no su capacidad para la separación, sino su capacidad para la traducibilidad. Nos cansaremos de decir que las fronteras lingüísticas no pasan por las fronteras de los estados nacionales. No importa cuántas veces escribamos y digamos esto, no importa nada. Los políticos especializados dirán reiteradamente que la diversidad lingüística es equivalente a la supuesta diversidad cultural y que esta es equivalente, a su vez, a la diferenciación político-administrativa entre los estados nacionales. No importa cuánto sepamos ya de esto y cuántas veces lo repitamos. Históricamente, los antropólogos hemos contribuido a generar estas mismas confusiones, en muchas ocasiones intencionadamente, al servicio de intereses políticos. Y también, muchas más veces, debido a la incomodidad que se nos plantea cada vez que hemos de generar un lenguaje que, en atención a lo que debemos hacer nosotros, que es producir conocimiento racional, ha de contravenir por fuerza el sentido común. Nosotros no podemos basarnos en el sentido común. No nos pagan para basarnos en el sentido común. Es decir, con el sentido común, como hemos visto, se llega lejos en la política especializada. Pero Newton, cuando le cayó la manzana a la cabeza, tuvo una idea que no fue solo coger y comérsela, que es lo que le dictaría el sentido común. Tuvo una idea que no estaba dada en el sentido común y que no apuntaba siquiera a referentes visibles, salvo por el topetazo que le debió dar la manzana en caso de que le cayera la cabeza. El concepto de diversidad cultural con el que hoy intentamos trabajar los antropólogos es mucho más preciso y elaborado. Entendemos la diversidad cultural para un campo concreto de acción humana como cualquier conjunto diferencial de convenciones puestas en juego por los seres humanos e incluso por una sola persona en diferentes contextos. Esto es muy sencillo de entender. Piensen simplemente en un parque. Un parque acotado como un escenario de acción humana. Hay, naturalmente, ejemplos intelectualmente más complejos, pero es que este vale. Es un buen ejemplo. En un parque como un conjunto acotado de prácticas humanas, fijándose solo en este escenario de acción, veremos que hay multitud de convenciones en uso que son diversas. Hay gente que pasea lentamente. Hay gente que hace jogging aeróbico. Hay gente que pasea con su perro. Hay gente que está sentada. Hay zonas acotadas para el juego infantil. ¿Me explico? Si las convenciones que rigen las zonas acotadas del juego infantil rigen el resto de los espacios sociales, sencillamente todos estarían pegándose topetazos unos con otros. Si no hubiera un carril para el que pasa con la bici haciendo las cosas a su manera, según su visaje, como diría Colón, pues entonces se tropezarían con los viejitos que van caminando pausadamente. Fíjense ustedes en que salvo en estas situaciones, que son particularmente bonitas en el sentido escolar, porque todos miran hacia un punto, los seres humanos es muy raro que hagamos esto. Es más, y yo les juro a ustedes que si yo salgo por esa puerta, en menos de cinco minutos aquí se han formado universos de diversidad cultural. Se han formado corros, se han formado no sé qué, pum, 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 pum. Incluso creo que había venido un niño por ahí. A nada que haya un par de niños ya lo hemos fastidiado. Para que se produzca esto si yo me voy. Por cierto, muchas gracias a los niños que están siendo encantadores. El concepto de cultura con el que estoy trabajando hoy nos obliga a precisar campos de acción bien concretos, con intenciones teóricas bien definidas y solo entonces podemos hablar de diversidad cultural. No hay nada parecido a una diversidad cultural general. Del mismo modo que parece que no hay aparecido una inteligencia general en la especie humana. Pero bueno, seguro que no hay una diversidad cultural general en la especie humana y nada puede decirse con sentido si se parte de esa idea, de una diversidad cultural que es la diversidad cultural. ¿Dónde? ¿Para hacer qué? Este concepto más preciso de diversidad solo tiene utilidad cuando lo asociamos a una imagen que se contrapone a nuestras propias convenciones establecidas. Y esta es quizás la función principal de nuestra ciencia, del conocimiento antropológico, de la antropología social y cultural. Nos permite mirarnos a nosotros mismos en ese espejo de diversidad para apreciar que otros hacen su mundo de otra forma, siguiendo otras convenciones. Tomamos conciencia de nuestras convenciones que por el hecho de serlo nos pasan frecuentemente inadvertidas al mirarnos en las convenciones de los otros. ...gráficas ha ido mostrando diferentes posiciones del que crea el mapa en relación con lo representado. Se dice también a menudo que la historia sirve para realizar una tarea análoga en posiciones relativas de tiempo. Todos estos saberes se han ido construyendo sobre sus respectivos espejos o visiones de una realidad más amplia, más diversa y matizada, una realidad con horizontes más amplios, conducente a relativizar la propia posición que previamente fue tomada como absoluta. El espejo de la diversidad cultural primero fue conformado como por una multitud de sociedades con formas culturales muy alternas, muy distintas a las nuestras que se tuvieron por exóticas como estas de Colón y muchas que fueron descubiertas descubiertas con posterioridad. Es decir, la palabra que se utilizó aquí fue exótico que etimológicamente es externo, de fuera. Después ese concepto de diversidad fue reducido en parte al absurdo de las culturas nacionales y hoy en día está conformado por tantas diferencias como nuestra teoría sea capaz de percibir. Ese ha sido el espejo sobre el que se ha construido y hoy se construye la antropología social y cultural. Del mismo modo que reparamos en que nuestras formas de hablar son convencionales sólo cuando conocemos las formas convencionales de hablar en otras lenguas, reparamos en que nuestras formas de vivir son igualmente convencionales cuando conocemos otras formas convencionales de vivir. Este reconocimiento lleva aparejada una idea moral y política que se contrapone al último y más fundamental uso político de la noción de cultura. Oímos sin parar repetidamente, crecientemente, machaconamente a nuestros políticos lo siguiente Esta es la única política posible. Nos gustaría hacer otra cosa pero no hay otra salida. Las cosas son como son. Los criterios técnicos que en este caso están siendo tomados no como criterios sino como verdades coercitivas nos fuerzan a hacer tal o cual política. Estas expresiones conducen al suicidio de la política especializada, al suicidio de su legitimidad, porque si no hay alternativa, ¿qué demonios hace alguien que sólo ha de encontrar sentido en buscar, ofrecer y construir alternativas? ¿Hemos de descubrir después de siglos de encumbramiento de la política como forma legítima de intervenir sobre nuestro mundo que sólo hay absolutos? De esto nos tenemos que enterar ahora. Esas expresiones conducen a producir efectos más profundos sobre la comprensión misma de la realidad. Conducen a naturalizar el mundo en el que vivimos más aún que los viejos discursos tradicionalistas o carismáticos de los jefes medievales. Al fin y al cabo, aquellos discursos no pretendían estar técnicamente fundamentados. Hay aquí, por tanto, un retorno. Esta naturalización, por arte de Birle, de Birle y Birleau, que nos cuela un retorno de la naturaleza. Esa de la que se supone que habíamos salido gracias a la cultura. Esta naturalización consiste en presentar las convenciones con las que los seres humanos hacemos nuestro mundo como si no fueran convenciones. Se trata en toda regla de una naturalización de la cultura y con ello de la más radical negación de nuestra condición humana. Esa naturalización de la cultura termina por presentar nuestra propia irresponsabilidad como si fuera tan irrevitable como una catástrofe atmosférica. Contra esa naturalización de la cultura, nuestro concepto antropológico viene a recordarnos que nuestro mundo social, nuestras instituciones, nuestras convenciones son literalmente confeccionadas por nuestras manos y por nuestros cuerpos y que ningún cataclismo natural va a venir a liberarnos de esta trágica responsabilidad. Gracias. Gracias. Aplausos 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 ¿Tú no te llevas? Gracias profesor por esta interesante conferencia la verdad que nos ha ilustrado muchísimo. Llegamos a uno de los momentos más especiales para el personal que tan duramente han trabajado para hacer los estudios en la UNED la entrega de diplomas e insignias. Desde la Secretaría de la UNED Mercedes Catalán tiene la palabra. En primer lugar en la diplomatura de educación social Ana Isabel Antonín Herrero. Voy a sacarlo de aquí mejor en la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas María Carmen Gargallo Ortiz Aplausos 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 En el grado en Trabajo Social y en su nombre María Isabel Espinosa Gracias Aplausos 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 En la licenciatura en Psicopedagogía Beatriz Joan Bar Sancho Aplausos 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 En la licenciatura en Pedagogía, Ángel Vicente Monforte. Gracias. 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 Gracias.